Y bueno, damos término a la cuarta marcha, como el objetivo de nosotros es pedir justicia y como siempre lo hemos hecho en todas las marchas, terminándola acá en fiscalía. Bueno, ahora están solicitando más imputaciones, bueno, ya vino a declarar el gerente, ¿quiénes más estarían faltando? Bueno, de aquel médico ginecólogo que en sus declaraciones miente, ya que dice que a mí me revisó cuando no lo es, de aquella obstetra, la obstetra María Paz, que también mintió, dijo que mi bebé estaba bien, de que iba a llegar con vida, de que no me hiciera problema, que me quedara tranquila. Serían las que faltan ser imputadas, digamos, para este caso. Sí, bueno, nosotros lo que queremos, y como yo lo dije, son muchos los responsables, la fiscal se tendría que encargar de tomar más atención en este caso. ¿Ustedes están informados, primeramente, de cómo avanza la causa? Sí, bueno, tenemos entendido de que el día jueves de la semana pasada hizo declaraciones el gerente. ¿Eso se los informan o ustedes tienen que venir a pedir la información? No, nosotros estamos viniendo a pedir información. Desde que mi esposo, él realizó la denuncia, no pasó un día en la semana que no hemos venido a preguntar cómo está la causa y cómo iba avanzando. ¿Son atendidos, se les da la información? Bueno, sí, primeramente, si ustedes recuerdan que yo hice la marcha el 15 de diciembre, el 17 de diciembre, perdón, ¿por qué? Porque no había avanzado en nada la causa. La imputación estaba desde el mes de agosto, pero no había avanzado en nada la causa. Nosotros con la primera marcha logramos que solo se impute al anestesista. Bueno, esperemos que estos soluciones, sabemos que no son cortos los plazos, pero lo importante es que ustedes vean que se está trabajando. Sí, eso es lo que más queremos y, como te dije, el objetivo principal de todas las marchas es llegar a hacer justicia. Gracias. 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 Gracias.